Noticias Caracol está de tu lado en Cartagena, vamos a la heroica, donde miren esta historia que es tremenda, una mujer denunció que fue torturada y abusada sexualmente por un hombre que la encerró en una vivienda durante cuatro, cuatro meses. Carlos Cataño de Guarán está en vivo con esta y otras noticias de Cartagena, Carlos. Vanessa tenga usted muy buenos días, mire la ciudad amanece conmocionada con esta dramática historia que como usted anticipaba, se trata de una joven que permaneció durante cuatro meses encerrada, aparentemente por quien era, su compañero sentimental. Asegura que fue torturada, que era sometida a todo tipo de vejámenes y violaciones y en uno de los descuidos de su aparente compañero, logró escapar, dar aviso a la policía y esta institución logró capturar al presunto responsable de todos estos maltratos. Lo que empezó como una historia de amor se convirtió para esta mujer de 33 años en una tragedia. Su pareja sentimental la encerró durante cuatro meses, según ella, para torturarla y abusarla sexualmente. Tenía amarrada, me daba con palos, me daba con varillas, con alambre, alambre lo cogía, me cogía con las sábanas y me jalaba así, me buscaba. Yo las piernas, o sea, yo no sentía las piernas, yo no podía casi caminar. La mujer aprovechó un descuido de su victimario y logró salir a la calle y pedir ayuda a la policía. Me volví a la ventana y salí corriendo, gracias a Dios que vinieron los policías, que fue que yo pedí ayudas, que ellos me trajeron al CAP. Se trasladaron al CAP y el CAP me trasladaron aquí. Y aquí me trasladaron a la Fiscalía y la Fiscalía me trasladaron allá a Medicina Legal. El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. A esta persona ya se encuentra con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario por los delitos de secuestro, tortura y de igual manera acceso carnal violento. La víctima recibe protección de sus familiares y apoyo psicológico de una fundación que brinda acompañamiento a las mujeres maltratadas. Y en su más reciente reporte, la policía, División Bolívar, acaba de informar que fue capturado un presunto estafador de motocicletas. El hombre logró ganarse la confianza de 15 motociclistas y hurtarle sus vehículos. Y le pagaba en efectivo durante las horas de la tarde. Lo hizo durante tres días consecutivos. A la tercera vez les exigió que dejaran las motocicletas en un parqueadero. Pues ahí estas prácticamente desaparecieron porque ya las había vendido. Sin embargo, las autoridades lograron ejecutar un rápido operativo. Recuperaron 11 de estas motocicletas. Todavía están en la búsqueda de otras cuatro. Y finalmente el hombre fue capturado. Esto ocurrió en Magangue, el segundo municipio, en importancia en el departamento de Bolívar y varios de sus corregimientos. Por el momento es toda la información desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol.